¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis disfrutado de este lunes de forma poderosa y maravillosa, como os merecéis todos vosotros. Terminamos el día y lo hacemos con nuestro particular viaje al Reino Unido, donde nos hemos instalado desde hace unos días ya a consecuencia del foco mediático que tenemos, especialmente con la monarquía, con la Casa Real Británica y los preocupantes estados de salud, tanto del rey Carlos III como de Kate Middleton. De hecho, hoy Hello Magazine dedica la portada a la princesa de Gales. Aquí la tenéis. Ya sabéis que la revista Hello en Reino Unido sale los lunes y esta es la portada. Kate comes down to her big return. Bien, la cuenta atrás de Kate Middleton para su gran regreso. Citan una fuente que dice She's recovering well, but it's not quite. Es decir, que se está recuperando bien, pero que no está todavía al 100%. Acordaros que según previsiones del Palacio de Kensington nos dijeron que la princesa de Gales no se podría reincorporar a su trabajo de manera oficial y hacer apariciones públicas hasta después de las fiestas de Pascua. Y de alguna forma en este informe aseguran que la realeza británica está plantando cara a su año más complicado, a uno de sus años más complicados. Royal Report, aquí tenéis con especial protagonismo para Kate Middleton, cuya familia hoy estará especialmente atenta a la televisión y cuya familia, y estoy hablando especialmente de su madre, Carol, está especialmente irascible, según cuentan desde los medios británicos, por algo que va a suceder, bueno, por algo que va a suceder hoy, no, por una noticia que tiene que ver con algo que va a suceder hoy, y por algo que se va a alargar durante unas cuantas semanas, y que tiene precisamente al tío de Kate Middleton, el señor Gary Goldsmith, en el centro del huracán, en el centro del huracán. Ahora os hablo de ello, antes 30 segundos menos, para agradeceros todas las personas que os estáis suscribiendo al canal, y animaros a que todas aquellas personas que todavía no estáis suscritas, os suscribáis porque es gratis, porque es gratis, nos ayuda a crecer, y cada vez somos más, y miramos ya con cierta ilusión y fascinación, si me lo permitís, esa cifra de los 120 mil, castorcitos y castorcitas, de los 120 mil suscriptores. Bien, hoy, hoy, en la cadena creo que es ITV, en Gran Bretaña, empieza Big Brother, empieza Big Brother, Big Brother 2024. Y en el elenco de Big Brother 2024, como comprobáis aquí, este es el elenco, ¿vale? No os preocupéis, porque algunos me diréis, ostras, no domino ni supervivientes 2024, como para no dominar, a ver, esto que no se nos, venga, no hay sonido, perfecto. No domino ni el elenco de dos supervivientes de 2024, ni de Gran Hermano Duo, ni sé lo que ha pasado con Gran Hermano Bip, ni todo esto, a ver si puedo, de alguna forma, parar esto, porque no, no quiero que hayan problemas aquí, ¿vale? Como para dominar, ¿no? El elenco de Big Brother. No os preocupéis, no vamos a hablar del reality en sí, pero fijaros, David Potts, Nisita Zoukuzmin, Fran Britton, bueno, en fin, en fin, hay una serie de participantes, y uno de ellos, y esto es algo que ya se sabe desde hace tiempo, la noticia, el titular, la actualidad, es que el programa empieza hoy a las 9 de la noche, hora de Gran Bretaña, es Gary Goldsmith, aquí le tienen, Gary Goldsmith, el tío de Kate Middleton, el hermano de la madre de Kate Middleton. A ver, Carole, parece que no está, o que no le ha hecho mucha gracia, o que en su momento no recibió especialmente bien la participación de este señor en Big Brother, porque lo último que ahora necesita su hija en esa convalescencia y en esa recuperación son grandes terremotos emocionales, y hay cierto temor, hay cierto temor de que este señor que se ha comprometido con el programa a hablar absolutamente de todo, y de todo es todo, dentro de la casa, pueda hacer declaraciones, manifestaciones que no ayuden en este proceso de recuperación a Kate Middleton. Según han revelado algunos medios, algunos rotativos británicos, en su momento Carole tuvo una conversación con su hermano, una conversación que no fue precisamente agradable, donde de alguna manera le mostró su descontento por su participación en un programa como este, como ya sabéis lo que sucede en Gran Hermano, dinámicas, las tramas, son muchas horas, los personajes hablan, a veces hablan de más, a veces buscan más foco, y ahora mismo este señor Gary Goldsmith va a tener todo el foco del mundo mundial a tenor también del hermetismo que hay en torno a la figura de Kate Middleton, de su sobrina. Según expertos dicen que, cuando digo expertos en realeza, expertos que pueden tratar o han seguido las informaciones de cerca, aseguran que la madre de Kate Middleton está furiosa, este es el adjetivo que se usa, está enfurecida para de alguna forma plasmar el sentimiento que tiene Carole por la participación de su hermano en Celebrity Big Brother, en este Big Brother Celebrity, y que insiste en que ahora mismo su hija lo último que necesita es ese estrés. Que de alguna forma, según estos mismos medios, tanto Carole como Michael, el padre de Kate Middleton, lo que aquí entenderíamos como leerle la cartilla a alguien, ¿no? Que le han, en su momento le leyeron la cartilla y le dijeron, ostras, este no es el momento, piénsatelo bien, fíjate cómo estamos, en qué momento está la Casa Real, y en definitiva que no están para nada contentos de su participación en este Celebrity Big Brother. Su hermano, su hermano, que ha estado escondido, tiene 58 años, ha estado escondido en un hotel de Londres este fin de semana, antes de llegar a los estudios de ITV, su hermano no está por la labor, es decir, ha hecho caso omiso a las advertencias de su hermana, de la madre de Kate Middleton, eso sí, eso sí, fuentes cercanas a este señor, a Gary Goldsmith, aseguran que tienen que estar tranquilos, que él aprecia muchísimo a Kate Middleton, a su sobrina, y que no va a decir o no va a hacer nada que pueda comprometer públicamente la imagen de la princesa de Gales, esto es lo que repiten como un mantra, algunas fuentes cercanas a Gary Goldsmith, a pesar de las preocupaciones de la familia, han insistido en que si habla de Kate Middleton, sólo lo hará en términos de cariño, él asistió, como os podéis imaginar, al enlace entre William y Kate Middleton en 2011, y también lo hizo más tarde en el enlace entre la hermana de Kate Middleton, Pippa Middleton, y James Matthews, seis años después. Parece que según algunos expertos ahora mismo, este señor se habría convertido en algo así como la oveja negra de la familia Middleton, además de algunos escándalos que ahora también repasaremos, y que Carol es su hermana, que siempre habrá amor, pero que ya no están de acuerdo en muchas cosas. Está claro, y él lo ha dicho abiertamente, que no tiene la bendición de su hermana para entrar en esa casa, de todas formas, él lo hace, y lo hace con este mensaje, que entrará en la casa, y que va a defender a su familia, que según fuentes cercanas a este señor, nunca haría nada para avergonzar ni a Kate Middleton, ni a William, de quienes tiene un buen concepto, y parece ser que se aprecian, que se aprecian mucho, o que él aprecia mucho. No dicen lo mismo, por cierto, no dice lo mismo, o sea, lo que habría dicho a Gary, a algunos amigos cercanos, es que sabe lo que hace, que no va a hablar mal en ningún momento ni de Kate Middleton, ni del príncipe William, es decir, de los príncipes de Gales, y que nunca haría nada para lastimar a su familia. Sin embargo, hay fuentes que sí que apuntan a que Kate Middleton no, pero hay dos personas que quizás sí podrían estar preocupadas por lo que pueda empezar a suceder a partir de esta noche. Y estas personas no son otras que los duques de Sussex. Que los duques de Sussex. Meghan Markle y el príncipe Harry. La misma fuente que en este caso habla para The Sun, dice, es mucho más probable que el príncipe Harry y Meghan Markle estén en la línea de fuego de Gary, que públicamente, y ahora repasaremos algunas declaraciones, no ha ocultado nunca lo poco que en este caso sí les gustan, tanto el príncipe Harry como Meghan Markle. Es más, después de las memorias de Harry, fue uno de los primeros en criticar el lanzamiento de estas memorias, Spare, y lo hizo sobre el libro en el pasado mes de octubre, dijo exactamente, estoy particularmente consternado por su vil confección de medias verdades e invenciones completas, porque Kate es mi adorable sobrina, mi adorada sobrina, dijo en ese momento. Acordaros que en esas memorias salen escaldados especialmente Kate Middleton y su hermano, el príncipe William, a quien define como su archienemigo. él dijo, Kate es autosuficiente, ingeniosa y extremadamente capaz, no es una reina del drama. Todo esto es lo que dijo su tío Gary, que catalogó como mentiras e invenciones algunas de las cosas que había escrito el señor Harry, príncipe Harry, en esas memorias. Es decir, que el panorama es, esta noche se estrena Big Brother, Celebrity, lo que vendría a ser aquí el gran hermano Big, 2024, y entre el elenco de participantes está, como ya sabíamos, porque en un vídeo ya lo dijimos, el tío de Kate Middleton. El tío de Kate Middleton se ha escondido estos dos días en un hotel, ahora ya ha podido ser visto en los estudios de ITV, que es el canal de televisión por el que se emite gran hermano, y la familia de Kate Middleton, especialmente la madre de Kate Middleton, que es la hermana de este señor, está preocupada por lo que pueda soltar un señor que ya ha sido polémico en otras ocasiones, en un momento poco favorable, no solo para su hija, sino también para la casa real. Y desde las fuentes cercanas a este señor, desde sus amigos más íntimos, insisten en decir que no tienen por qué estar preocupados, que sabe lo que se hace, que sabe de estas advertencias, que aún así ha querido seguir adelante con su participación, pero que en ningún momento va a decir nada malo que pueda dañar a su familia. Eso sí, dejan la puerta abierta a que se despache, quién sabe, a gusto, con los duques de Sussex, especialmente con el príncipe Harry, con el que ya no estuvo de acuerdo por esas memorias que escribió hace unos meses. Este señor ha estado muchas veces también en el ojo del huracán por algunos escándalos, es un hombre de negocios, aseguran que ganó más de 30 millones de libras esterlinas después de lanzar una empresa de TI, pero se ha visto envuelto en algún escándalo, por ejemplo, en 2009 fue sorprendido tomando cocaína, con cocaína para una trabajadora sexual en una fiesta salvaje en Ibiza, este es un capítulo de 2009, y también fue acusado o fue declarado culpable de golpear a su cuarta esposa, a Julie Ann, en un momento determinado que incluso pudo ir a la cárcel, es decir, que es un señor de lengua fácil, de los que suele dar contenido, y que además ya ha estado asociado en algunos escándalos anteriores, como este que os comento, donde estuvo a punto de ir a la cárcel por alguna agresión a la cuarta esposa que tuvo Julie Ann. El contrato de Gary Goldsmith para ITV es de los que tiene un caché más alto, como os podéis imaginar, y es, o va a ser, se prevé que sea uno de los concursantes más controvertidos de esta edición, que compartirá con otras estrellas, como el actor de Coronation Street, Colson Smith, o Nikita Kuzmin, de Striglycon Dancing. Expertos televisivos consideran que, o dicen que ITV, que la cadena, creen que Gary se convertirá en un favorito claro en esta edición de Big Brother y que están convencidos de que va a dar material, de alguna forma, ellos desde la cadena están convencidos de que es una persona que va a dar material. Ya intentó este señor participar en algún reality, creo que fue para I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, pero fuentes de televisión afirman que en ese momento ITV dio marcha atrás y finalmente no participó en ese espacio. ITV ha vuelto a la carga y esta vez sí que han conseguido, en ese momento creían que pudiera causar vergüenza en Palacio, en la participación de este programa. En este momento parece que ya no les preocupa la vergüenza que pueda causar la participación de Gary Goldsmith en ese Big Brother y ahora sí que han dado visto bueno para su fichaje y esta noche empezará este programa donde está este señor, el tío de Kate. Por cierto, Kate Middleton fue dama de honor en la primera boda de Gary que se celebró en 1991. En esa boda las imágenes las mostraban a ella y a su hermana Pipa, entonces de 9 y 7 años, saludando fuera de la iglesia. Y también en 1997 las hermanas y adolescentes estuvieron en su segunda boda. En fin, esto es lo que podemos decir de este señor de 58 años, muy tatuado, es un especial amante de los tatuajes, con una fortuna en el campo de las TI, vendió en su momento su negocio Computer Futures por 17 millones de libras Starlinas en 2005. Y en fin, también entre otros episodios se le impuso una multa de 5.000 libras después de esa agresión que os he comentado a su cuarta esposa, que fue en 2017, se le implementó una multa de 5.000 libras y se le ordenó la rehabilitación del alcohol, porque en ese momento tenía problemas con el alcohol. Y en una entrevista de 2013, Gary dijo a la gente le gusta pensar que soy la oveja negra, un chico malo, en realidad no lo soy. He tenido mis momentos, pero tengo un buen corazón, me preocupo por la gente, que es algo que querrá demostrar a partir de hoy, a partir de hoy, en este programa, Big Brother, Celeb Big Brother, que se emite en ITV en el Reino Unido a partir de las 9 de la noche, hora británica, y que ha causado, ahí lo tenéis, Kate Middleton's family furious, cierta indignación, y según The Sun asegura que la hermana de este señor, ya lo diré, de Gary, la madre de Kate, está especialmente furiosa con su participación, pero a la vez, fijaros en el titular, but Harry and Meghan should be scared, que de alguna forma los que tendrían que tener miedo son Harry y Meghan, es decir, los duques de Sussex, no los príncipes de Gales. Madre mía, madre mía, que vamos de escándalo en escándalo, de Merequetengue en Merequetengue. 671638978, 671638978, prefijo 34, si agendáis este número de teléfono desde fuera de España, ya sabéis que podéis enviar vuestras notas de voz, bueno, comentarios en la caja de comentarios del vídeo, pero también podéis enviar notas de voz vía WhatsApp a este número de teléfono, si lo hacéis así, por favor, minuto, minuto y medio, no lo hagamos más largo, porque es complicado, es complicado luego tener acceso a todas ellas, recibimos muchas, y estoy yo solito, además este número de teléfono está habilitado para hacer visums, aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal, gracias de corazón a todas las personas que habéis hecho un visum en las últimas horas, gracias también a todas las personas que os habéis suscrito al canal en las últimas horas, es gratis, la última de ellas ha sido Eduardo Garrote, Eduardo Garrote, muchísimas gracias por esta suscripción de verdad, de todo corazón, y además os podéis hacer mecenas del canal, os podéis unir al canal como miembros, tenemos tres tarifas, 0.99 al mes, 2.99 al mes, o 4.99 al mes, tú eliges, ¿esto para qué es? Pues para ayudar al creador, para que el día de mañana no tengamos que vivir de las visitas, del negocio, del no sé qué, y seáis vosotros mismos, los que de alguna manera financiéis si os gusta el canal, que es como debería ser el periodismo, yo pago por lo que me gusta, nada más, no porque este señor luego se venda esta publicidad, o se venda lo otro, o tenga que hacer 50.000 visitas, bueno, ya sabéis cómo funciona este negocio, un auténtico placer haber estado con vosotros en este inicio de semana, nos vemos mañana, con más Merequetengue en España, en Fuera de España, Kiss for You, besito para ellas, abrazo para ellos, hasta tomorrow, chao. Madre mía, ¿qué yo tengo de nombres? La isla de las tentaciones, sobre supervivientes, gran hermano dúo, gran hermano Celebrity, Big Brother, esto es un desastre.